Voy a hablar de la canción que el rey David cantó al Señor Ya sé que no te gusta la poesía Empieza a andar, subir, bajar, las notas fluyen sin cesar Temblando, el rey compuso la aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Al contemplarla sin hablar, allí desnuda en soledad Y la luz de la luna se envolvía Rompió su trono, se amarró, tomó su pelo y lo cortó Y de tus labios vino la aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Quizás ya estaba antes aquí Lo que estoy viendo, ya lo vi Estaba sola antes que vinieras He visto tu bandera hablar A tiempos de un amor triunfar Que acaban rotos como una aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, tú me enseñaste a separar La mentira y la verdad Pero no crees que pueda aprender a amar Recuerdo noches sin final Amor intenso celestial Y cada lento era una aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Quizá haya un Dios o quizás no Y todo lo que aprendí sobre el amor No sea más que torpe y sucia envidia Es como oír alguien gritar Es como ver la luz brillar Es un peso frío como una aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya